Este video fue hecho para ti, estilista que es un fan de las técnicas creativas de coloración. Hola, soy Sabrina López, gerente técnica PRIME. Y yo soy Eric Maikawa, coordinador artístico global. Juntos nos gustaría de invitarlos a celebrar el universo de los colores con Profit of Color. Si aún no nos siguen en las redes sociales, aprovecha la oportunidad para hacerlo ahora. Le mostraremos cómo trabajar con los hermosos colores creativos utilizando la técnica de graduación de color. Antes de tener, es necesario aclarar el cabello con técnicas de mechas o descoloración global hasta alcanzar una altura mínima de tono 8, rubio claro o amarillo pálido para que el resultado sea más vivo. La técnica de graduación de color consiste en combinar dos colores creando un hermoso contraste. Divide toda la región del contorno de forma irregular utilizando zigzag. Asegura la parte superior con una pinza. De esta manera tendrá dos divisiones. Aplique la fórmula A en la división del contorno desde la raíz hasta la punta. Aplique la fórmula B en la división superior desde la raíz hasta la punta. Deje procesar durante 30 minutos. Primero enjuague la fórmula B de las puntas. Luego enjuague todo el cabello. Aplique el shampoo Profit Plex Active Repair y la mascarilla Hydra. Utilice Magic Help y termine como desee. ¿Viste lo fácil que es lograr un resultado hermoso con Profit of Color? Gracias por su atención. Recuerda de dejarnos un like y seguirnos en las redes sociales. Una experiencia única con Profit of Color.